¡Suscríbete al canal! La compañía del exmedio campista y de un tiro también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy, indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos, ojalá que también lo sea. ¡Le queda a Chicharito definir la pelota de Chicharito que se va! Morales Rodríguez ¡Excelente pase! ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Muy bueno el cinto atrás! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y va la pelota de regreso. Morales ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Máximo Morales! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Jubilgits! ¡Están iluminados los jugadores del Galaxy! ¡No paran de tocar! ¡Quieren gol! ¡Gol del Galaxy! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Hub�an el, Papier Hernandez! ¡Ahí tiene la pelota y en el campo contrario! ¡Pase filtrado! un vuelo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos esto puede terminar en gol epa flor de atajada que se acaba de mandar pero atentos acá es bandera levantada se quita el balón de encima liberándose de presión chicharito se le fue el balón la pelota que se escapa por el costado y saca de manos ahí está de nuevo quedándose con la pelota Maxi Morales si le va a pegar así a la pelota mejor dedicarte a otra cosa Koulibaly se ha metido bien en el pase recupera posesión se asoma en el ave clara se ha quedado muy bien con la pelota se ha quedado muy bien con la pelota Morales señoras y señores pues todo quedan buenas intenciones y nada más Chicharito Hernández Javier Hernández Javier Hernández en fuera de juego Jovel Jeans después le dicen que los compañeros son nosotros por favor mantiene la pelota y se acerca maravillosa reacción avanzan y con buen movimiento colectivo atentos centro al área también pintaba y terminó en la nada le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo Javier Hernández Balcázar ahí están filtrando la bocha escapaba a toda velocidad subiendo un tren y va directo a gol impresionante como llegó a picar el balón hay tablas en el marcador uno para cada uno ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Morales es así como llegamos al final de los primeros 45 el partido está en par comienza ya la segunda parte espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior brillante cambio de juego toca y toca toca y toca buscando que el rival se abra ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo cuánta imaginación en ese pase esa es de Chicharito para romper el empate se viene pero ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa se viene increíble lo que ha hecho así están las cosas señoras y señores 2 a 1 sigue sin parar gana Terrino y hasta acá llegó Morán corte defensivo se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego claro propósito de este equipo seguir en ataque maravilloso lo que ha hecho este guardamita le están achicando los espacios no puede salir no saben ni dónde están parados qué baile le están pegando tiempo para centrar tiene le dan espacio además puede llegar el empate y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo y ahora es pelota de ellos rápido modificar la idea presionar para recuperar este muchacho ni de mozo lo contrataría buena posibilidad para una contra ahora quieren una mejor oportunidad pelota al palo gol 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 Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Enorme la recuperación del balón Bien ahí en la recuperación Buena pelota Buen corte justo a tiempo Había peligro y lo desarmaron ahí nomás En 20 minutos se termina todo Rodríguez Buen trabajo de la defensa Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo se mueven bien sus jugadores Atentos que hay chances de contraataque Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque Acaban de desperdiciar y es de no creer Un contragolpe fascinante Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Jovel Jeans Esto puede terminar en gol Si lo clavan lo ganan Sube una nueva atrapada más En las estadísticas Morales Esto es como en el patio del cole Gol gana y se viene el ataque Ha llegado bien a bloquearlo Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Pase bastante peligroso Pase bastante peligroso Puede volar ¿Cómo no van a ganar partido? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Cuidado con esto y puede ser Chicharito Anda generoso este muchacho hoy El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embés Y el arquero que hace Le regala la pelota al rival ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entró el impinto El balón Y se preguntan ¿Cuándo hacen la película? ¿Dónde está el portero? 3 a 2 En la pizarra de vallas Festival de gol Como el banando Ni lo metió ese pase No sirvió para nada El centro lo dominaron fácil Neglario a los rivales Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo Aquí en su casa ¿Cómo lo viste, Mario? Y a pesar, Fernando De que el equipo Le costó una barbaridad Ganar el partido Siempre Siempre fue superior Un jugador que ha tenido Una actuación correcta en el partido Ho... de que el equipo Se muñeci no Se muñeci no